Mauricio, buen día, directo en directo. Se trata de Gertrudis Gutiérrez. Ella tiene 80 años, vive con su hijo que sufre alteraciones mentales en una pequeña casita en Pamplona, en San Juan de Miraflores. No tiene luz, no tiene agua y viene sobreviviendo de la ayuda y de la caridad de los vecinos. Vamos a escuchar a Miriam Cabrera, una de las vecinas precisamente que nos ha llamado al rotafono de RPP para contarnos lo que está viviendo en estos días de emergencia sanitaria la señora Gertrudis. Escuchemos. Lamentablemente vive en unas condiciones muy deplorables, totalmente de insalubridad. Y con esta enfermedad, pues es por eso que los vecinos estamos muy preocupados por su salud, por su bienestar. Acá los vecinos hemos tratado de ayudarla en lo poco que tenemos, pero no sabemos hasta cuándo podremos seguir ayudándola. Por favor, a quien pueda darle la mano a esta señora, se le va a agradecer enormemente. Bueno, Gertrudis, Mauricio, les comento, vendía antes de este periodo de cuarentena huevitos de codorniz en un mercado muy cercano aquí en Pamplona, en San Juan de Miraflores. Y con ese dinero que lograba guardar y obtener diariamente, además de alimentos, también juntaba para los medicamentos de sus hijos. De vez en cuando también salía junto a su hijo, que repetimos tiene alteraciones mentales, en un triciclo para recolectar cartones, plásticos, técnico, por todo lo que pudiera recolectar y luego vender. Es por eso que su vivienda en San Juan de Miraflores está llena, llena de productos reciclados. Y este es otro de los motivos que también preocupa a los vecinos, porque las condiciones de salud, por supuesto, no son las que debería tener en estos momentos nadie y mucho menos una persona de 80 años. Hay otra vecina también con la que hemos conversado, que es Ángela Castilla. Ella puede canalizar ayuda, indica además que tiene incluso un vehículo para poder transportar cualquier tipo de ayuda para la señora Gertrudis. Y su número es el 996-667-245, 996-667-245. Directo en directo, RPP Noticias.